contento por la oportunidad creo que llegué a un equipo grande con muchas ilusiones ganas de hacer las cosas bien creo que es un buen grupo hoy me reuní con todos con el profe y lo que entreno sube la mejor manera creo que estamos para grandes cosas bueno no yo creo que las divisiones menores las hice en nacional llegué hasta los 20 años allá y ahí pasé a tigres jugué un año y ahí pasé a leones donde duré tres años y medio creo que me destaque en las últimas dos temporadas y por eso creo que me trajeron acá en el área creo que finalización de enmarque creo que las diagonales son muy buenas entonces creo que voy a aportar mucho en el equipo y si un buen torneo gracias a mis compañeros leones siempre se ha caracterizado por el juego creo que tenía unos compañeros de buen pie que eso me ayudó mucho a marcar los goles yo a eso vinimos creo que ya en la vez ya hice las cosas bien y con mucha ilusión de hacer las cosas mejor en la a un profe muy bueno excelente habla comunica las cosas le dice no la verdad lo que tiene que hacer creo que tiene la mejor energía para cada jugador sí muchas gracias por el apoyo es una gran hinchada una hinchada fiel creo que están en todos los partidos y no dejarles saber que voy a hacer todo por el equipo a dejar todo en la cancha y dejar el nombre en alto este semestre vamos con toda la ilusión de quedar campeones nos vemos en el campeón leones nunca falte